¿Rolo? ¿Se fue? Sí, Nicolás, te escucho. ¿Cómo estás, Rolo? Muy bien, Nicolás, muy bien. Ya estamos en la puerta de la casa de Román. Tenemos llave en mano. Y no es por nada, pero vos sabés, y pongamos acá, a punto de ingresar a una casa ajena, pero por primera vez. Rolo, vos sos consciente y por eso te lo digas sin crudo. Sí, sí, pero como estamos avalados. Pero te pueden rebolear una sartén en la cabeza, te pueden rebolear una olla, una ñapi, te pueden, no sé, saltar tipo canguro, meterte un tackle. Estás expuesto a cualquier cosa. Te voy a decir algo. Hay gente que cuando... Está muy bien, pero vamos a entrar con mucha precaución. ¿Querés comerte un sartenazo en la cabeza, quizá? Está perfecto. Mirá. No, 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 por favor, por favor. Entré en silencio, no sé qué tal, somos yo de problema, estamos en vivo, es parte de una sorpresa. Vamos despacio, no toquen nada, no queremos estar involucrados en nada raro. Es la primera vez que hacemos algo así. No, no, perfecto. Vamos despacito, me parece que despacito las cosas se van disfrutando más. Rolo, no es para meterte en presión, pero cualquier problema que surja de esta sorpresa es responsabilidad del equipo móvil, no nuestra que estamos dejando alma y vida para que esto suceda. Es responsabilidad de ustedes. Todo lo malo es de ustedes, todo lo malo los que nos quedamos acá en el piso a bancarlos. ¿Está claro? Yo igual te respaldo, Rolo. Vamos a tratar lo mejor que podamos. Vamos despacito, Nicolás, si te parece, vamos a entrar. A ver, mostrame la llave, cómo es, para verla. Mostrame la llave, mostrame la llave. Acá estamos con Cristian. Para ver cómo es. Es una llave común. Ah, muy dentada. La llave de la casa. Son como electrónica. Veo que tiene como una soga gigantesca. Parece una correo de un perro, viste, como diciendo, esta no la pierdo ni a palo. Irene. Tenemos el mismo llavero los dos. El mismo llavero, qué lindo. Bueno, che, si alguien le puede avisar a Román, llámenlo por teléfono diciendo, antes que te maten de un infarto, quiero despedirme de vos, ponete un lompa, salí loco. Puede estar. Abrí rolo, no sé qué vas a hacer. Pero dale nomás. Vamos a entrar. Vamos a dar un pedido de casamiento en vivo. Estamos entrando en la casa del novio a sorprender. Por primera vez el show de problema. Qué fuerte, ¿eh? La felicidad de Irene. Mostrame, por Dios. Irene me entra mirando con cara de feliz cumpleaños. Entramos acá, Nicolás. Mirá, qué linda casa. Ordenaste todo, Irene. Está todo impecable. Acá estamos en un garage de la casa muy linda. Churri, espectacular. Muy linda, unos vidrios muy vitró. Ah, muy vitró. ¿Qué es vitró? Qué buena palabra, ¿eh? Vamos a entrar por acá. ¿Es vitró o no es vitró? Muy vitró. ¿Leno, te gustan los Beatles? Te encantan los Beatles, Irene. Cuando tiene varios colores. Sí, vitró. Lo aprendió recién, pero seguro. Es muy bonito. Parece la sagrada familia esa puerta, ¿no? Entrás así como una gran catedral. Qué lindo. Hermosa, hermosa casa. ¿Roló? Bueno, miren. Sí, Nicolás. Maru, ¿podés decirme con esa voz? Acá Cristian. Acá Cristian nos acompaña y nos vamos metiendo para el vivo. Sorprendemos a Román en vivo, Nicolás. Gracias, 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 Maru. De nada. A ver si lo vemos se va a sorprender a Román seguramente. Mirá, qué linda casa, chicos. ¿Quién le da bola a la depresión? Sí, muy linda. ¿Vos, Irene? Yo. ¿Se levanta de mal humor tu novio o es un tipo copado, buena onda? Es un amor, no sabes lo que es. Es un amor. Claro. Y después los cuernos quedó anestesiados. Claro, claro. Quedó como inútil. Decís, vos, Gladys. Yo entiendo que él quedó dolido, pero ¿qué más prueba de amor que esta? Y una corneada. Pregúntale a un torero lo que es que te metan los cuernos. Y bueno, no. No, no. Bueno, esos son merecidos para mí. Sí, lo busca. Pero estos no sé. ¿Y si él lo buscó? No, no. ¿Y si es un torero? ¿Y si él descuidó algo? Ah, 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 ah. ¿Y si le dicen torero a tu hijo? ¿Eso? ¿Sin bata roja? No. Ojo. Se lo llevó puesto el toro, ¿sabés cómo lo levantó? No, no, de ninguna manera. Lo dejó mirando. No. Qué lindo. Ah, tiró toda la ropa. Es un desordenado. Un poquito desordenado. Esto está todo muy quieto. Esto está todo muy quieto. Qué lindo piso de madera, cigarros. No hay ruido, no hay ruido. Qué zapato rojo. No vaya, no vaya, no vaya a ser. Vamos a buscar, porque hay varias entradas, varias salidas. Rolo, parecés un chorro, te juro, revisando la casa y sin en vivo. Cuidado, hola. ¿Por qué no ponemos en el graf? Estamos choreando en vivo. No. Primero ve que se hace. No, no, no. No, Irene está todo bien. Es un equipo confiable, Irene, quédate tranquila. Le vamos a dar una sorpresa a Román. Lindo zapato. A ver, Cris, mirá. Rolo, ¿es la primera vez que te toca hacer algo así? Vamos a ver por el otro lado de la casa. Rolito, ¿es la primera vez que te toca hacer algo así? Por acá abajo parecería que no hay nadie acá abajo. No. Si te parece, ¿tiene dos pisos la casa? Sí, pero seguramente se fue a bañar. Por eso fue la ropa ahí. Es por toda la ropa tirada. Rolo, ¿es la primera vez que te toca hacer algo así? Cerramos la puerta de la casa. Vamos a cerrar la puerta de la casa. Perfecto. Cerrá con llave. Cerrá con llave. Sí, la verdad, Nicolás, es la primera vez. La seguridad ante todo. Sí, sí, vamos a cerrar bien. Vamos a cerrar. Me mató. Cerrá, cerrá. Vamos a cerrar bien. Mirá ese llavero. Mirá ese llavero también colorincha arriba. Llegamos bien cerradito. Me gusta, Rolo, no pasate por una cerrada. No, no, la casa es hermosa, muy buen gusto. Cartelito. Me gusta que es una onda de esos love modernos así, ¿viste? A mi suegra nunca le gustó. No te gusta esta decoración, no te gusta. ¿Te da qué energía te da la casa de Irene? No, es que ella cree que con eso hace que parezca buena energía, pero no. No, eso no es un hogar para vos. No, eso no es un hogar. Rolo, vamos despacito por la escalera. Bueno, es inminente que en cualquier momento... Sí, Cristian, Miri, vamos a subir porque acá abajo... Menes, Cris, vamos por la escalera. Acá abajo no hay nadie, pero vamos despacito sin hacer ruido. Una escalera bastante empinada. Estamos subiendo. Estamos llegando. Ay, es muy grande también acá arriba. Está el primer piso. Che, qué lindo que es. Estamos bien, Cristian, vamos por acá. Les cuento a todos los que se van sumando al show de problema en este momento. Estamos yendo en vivo a sorprender a un novio que se llama Román. La novia que está acá, mirá, le gusta a Andrés Calamaro, como a mí. Qué discazo, un vinilo tiene, me encanta. Sí. Chus, me ama esa biblioteca. Le va a pedir casamiento en vivo. Llamó al show de problema para pedirle casamiento en vivo. La suegra se opone porque, bueno, Irene tiene un prontuario. El último que se conoce es que hace seis meses le metió los cuadros. Pero ella lo deja atrás porque dice que con la pareja se perdonaron. Ya pasó, como dicen los chicos ahora. Acá arriba continuamos con las ventanas. En forma de bistro también. ¿Pero qué es, un recorrido, un museo, Rolo, o estamos yendo a buscar a alguien? La verdad, ¿qué hace? Una vista. No, pero no llama la atención lo lindo que dice. Aquí Miguel Ángel se inspiró en la lechuga francesa para pintar. ¿Qué dice? No entiendo. Rolo, estás con una calma. ¿Qué es esto? Acá hay un baúl antiguo, Nicolás, hermoso. Mirá, Cristian, si lo podemos mostrar. Mirá qué lindo baúl, por Dios. Ah, mirá, le gustó el baúl. Es hermoso, le mostré el baúl. Ah, de verdad. Ay, cómo le gustó el baúl. Rolo, no sabía que te gustaba la decoración. Estamos tratando de hacer el mejor ruido posible. Rolito, me escuchas. Igual, acá Cristian, vení. Rolo, Rolo, ¿me escuchás? Acá sí, Nicolás. Sí, Nicolás, sí, Nicolás. Calmate, calmate. Está como loca. No sabía que te gustaba la decoración. Estás haciendo un trabajo impecable, Rolo. Sí. Es inminente que te comas un chascarrillo en la frente. Gracias, Nicolás. ¿Vas a hacer un planchazo a mi pobre angelito? No, por favor, por favor, que no suceda. Yo llego a ver que... Vos le que estás en la siesta, prendés la tele. Estoy escuchando ruidos. Bueno, pero esperá. La ducha. Ah, está bien. Pará, Rolo. Lo perdemos. Rolo, está bien. No, pará, pará. Rolo, escuchá una cosa. Sí, se puso nervioso. Estás en una casa de alguien, campeón. Se puso colorado, eh. Estás en... ¿Entendés lo que estás haciendo o no? No le digas así, que se va a asustar. Te van a meter una preocupada. No, Nicolás, se va a ir si le decís así. Estamos con mucha tensión, lo dije. No, Nicolás, por favor. Rolo, mirá. Te van a caer. Te asustó, Rolo. Yo que vos le doy un último recuerdo a ese baúl, a esos discos, porque te van a quedar estampado a forma de álbum en la cara. Algo va a pasar, eh. ¿Qué escuchás? A ver, acercate, vamos recorriendo. Si te parece, Nicolás, yo estoy escuchando un poquito de ruido en una puerta que hay acá atrás. Bueno, qué lindo. Está ahí, está ahí. Vamos con mucho cuidado, porque ahora sí ya me estoy poniendo... Acá es Tirena, está ansiosa, le enchufamos el auriculet y le decimos, ¿te querés casar conmigo? Estará con la tele prendida. Lo hacemos en vivo. Estamos en este momento en la casa de Román y de Irene. Irene nos llamó a nosotros para proponerle casamiento en vivo. La UNED se opone la suegra, pero... ¿Dónde está, Rolo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, Nicolás, mirá. Acá. Bueno, 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 pará, pará, pará. Están nerviosos. Pará, pará. Un segundo, Rolo. No abras. No golpees. No golpees. No golpees. Pará un segundo. Irene, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Qué golpeamos? ¿Entramos? No sé, duerme desnudo, duerme con bóxer. Tiranos un dato porque ya veo que a esta hora no podemos pasar. ¿Tienen el cosito para blurear en vivo? Ya veo, aparece Lagertha ahí. Mirá si está mirando el show del problema. ¿Cómo que no sé, un vikingo? Esa es la habitación, no es el baño. No, no, no. Ah, es la habitación. ¡Rolo, pará! No, pará, pará, Rolo, pará. No, no, Rolo, no. Escuchá una cosa. Pará que estamos viendo a ver qué tenés que decir. ¿Qué te gustaría que... ¿Cómo le gusta que lo despierten? Hola, mi Romi, Romi. ¡Román, Román, Román! No. No, yo voy a hacer presa full. Tipo, hola, llegó Rolo. Y vos quién sos, delincuente. ¡Bum! Se va a comer un crore de derecha. No, no. ¿Qué hacemos? Propuesta de casamiento. ¡Román, Román, Román! Sí, Colás. ¡Colás, Colás! Está hablando Rolo, está hablando Rolo. No, no, gente, gente. ¿Qué? Nicolás, se están escuchando ruidos adentro de la habitación. Ah, ¿qué pasó? ¿Pero qué, ruido? Perdón. Está la tele prendida, seguro. ¿Dorme con la tele prendida? Seguro. Claro, quizás están los dibujitos o escuchás ruidos de estruendos. Si escuchás estruendos, quizás cuando duermes, como casi... ¡Rolo! ¡No! Está durmiendo en la cita solo. ¡Ay, qué asco! Está libre. Bueno, hey, yo no... Miren, Rolo. Ojalá, es lo único que deseo, es que no nos estén mirando en vivo este hombre. Parecería. Pará, Rolo. Tratemos de no asustarlo tampoco. ¡Claro, che! A ver si... No, no lo vamos a asustar. No. No, claro, tarde, un poquito tarde, ¿te acordaste? Bueno, traten de medir, no sean... Vamos, vamos a entrar. Vamos a entrar, Rolo. Pisa, enoja cámara, no quiere entrar Cristian. ¡Se retobó! ¡Anímese! ¡Anímese! ¡Anímese quiere entrar! ¡No, dale, Cristian, andá! ¡Anímese, Cristian, animate! ¡Pero, Cristian! Listo, se encaprichó nuestra cámara, no entra. Listo, no entra. Ahora deja la cámara en el piso. Claro, este es como el amigo que te dice... ¡Andá vos, te comés la ñapi vos, yo te espero acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo te espero acá! ¡Dale, primero, Rolo! Y allá del camino. Bueno, esto está pasando en vivo. Estoy nervioso, ¿eh? Si te parece, yo entro, ¿eh? Yo entro, mi corazón. ¡Y si es que entre! Rolo, pensá lo que vas a decir. ¡Pensá lo que vas a decir, Rolo! Pensá lo... ¡Ay, la imagen! ¡Sorpresa! ¡Qué lindo! Estamos en vivo y esto se va a usar en el video de casamiento. ¡Sorpresa! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Ah, se le pasó el enojo, además. Salió como el trato. Si no ves que está con alguien, me está conmigo. Sí, está con alguien. Que entren a la habitación, quiero ver quién es. Se le pasó el enojo. Pare, pare, que no nos ponemos la ña, pide. Entramos, me dio la posibilidad de que vengamos a darte una sorpresa muy linda. Muy linda, muy linda la sorpresa que tenemos. En este momento estamos en vivo, en Canel 9, en el show del problema. No está conociendo Nicolás. Si te parece, te voy a poner en contacto con el conductor. Ahí está. No entiende nada, mirá la cara dormido que tiene. Ahora te vamos a tristar. Tranquilo, tranquilo. Mirá el lomo que tiene. No conoces a Rolo. Do you know me? Mirá, ahí tranquilo. Tranquilo. Mirá la cara que tiene. ¿Sí? ¿Estás bien ahí? Estaba en cuero, en medias. ¿Duerme sin la siesta él? Sí, está en cuero. Sí, pasa acá en la casa, hace calor. ¿Cómo andas, Román? Aparentemente de losa radiante. Hay un clima caliente. Mira, Román, te voy a enganchar acá con Nicolás. Hola, palabra. Hola, Román. Un sub... Hola, Román. Román, Nico Pagaldi habla. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. Primero, perdoná que entramos a tu casa. Hola, ¿cómo te va, Román? Está tu novia acá, Irene. Irene fue la que está... Pedazo de lacra. Pará, pará. Pará, pará. ¿Cómo me vas a decir? Porro, porro, porro. Vos me venís a hablar de porro. Es la invitación que hay atrás. ¿Vos me decís? ¿Quién estás? ¿Cómo me podés quedar así? Solamente en el caso de mierda. ¡No, no, no, no! No estoy banco, no puedo creer lo que acaban de hacer. Un segundo. Vos venís a hablar, Irene. Pará, pará. Vos venís a hablar. Vos me decís a hablar. Un segundo, un segundo, no se entiende nada. Vamos a escucharlos a Nicolás. Román, vamos a escucharlos a Nicolás. Pará, un segundo. Silencio. Vamos a relajarnos, Román, un segundito. A ver, a ver, a ver. Vos venís a hablar, dale. Román, pará un segundo. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? El Gladys, corta tu micrófono, corta el micrófono. Está tu micrófono cerrado. Es imposible, no se entiende la situación. Le están cortados los micrófonos. Vamos a entender lo que está pasando. No pueden gritar. Porque esto de repente está hermoso y pasó a ser un infierno. Bueno, Román, vas a escuchar lo que está pasando en vivo y vas a entender por qué estamos en tu casa transmitiendo tu cara de desconcierto en este momento. Mirá. Vino Irene acá. Estamos en vivo en este momento en el show del problema. Es un programa que está todos los mediodas en la pantalla del 9. Si no lo viste nunca, me imagino que sí. Ojalá. Estamos acá en vivo. Está tu novia, Irene. Dijo, quiero ser cómplice de la producción. Quiero que hagamos una sorpresa a mi novio. Le quiero pedir casamiento en vivo. Escucha, Román, antes de hablar, nos empezó a contar tu historia. Hace seis años que están juntos, que están súper enamorados. Que bueno, hace seis meses, lamentablemente, ya te engañó. Que se perdonaron, que están viviendo juntos, que están bien. Y ella creía que parte de esta buena noticia era proponerte casamiento. Antes de que suceda eso, también está tu mamá acá. Está Gladys acá. La producción la trajo a tu mamá. Tu mamá contó todo lo que vos viviste con esta relación de los cuernos, la infidelidad, todo lo mal que la pasaste. Y está en contra de que esto haya pasado. ¿Qué es lo que hizo Irene? Irene, obviamente, sin avisarte a vos, porque es una sorpresa, le dio la llave de tu casa a nuestra producción. Nosotros nos jugamos, y te lo voy a decir francamente, sos un pibe joven. Un segundo, Irene. Claro. El micrófono cerrado. Nos jugamos a entrar a tu casa para sorprenderte y darte la palabra de tu novia que te quiere decir algo. Vos vas a hablar con ella ahora. Van a hablar ellos dos ahora, Gladys. Ahora después te metes y yo te doy la palabra. Tranquila, está tu mamá también acá. Quiero que hables con tu novia, porque ella tiene algo para decirte lindo o algo feo. Me imagino que es lindo porque es la propuesta de casamiento. Querías eso, ahora es todo tu momento, Irene. Irene, dale. Hablá con Román. Román, sos un hijo de... No, 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 pero eres lindo. No quiero ni jugar. Pero sos un panqueque. Estás en esa cámara, Irene. Pero explícame con quién estás. ¿Con quién estás? A ver, sos un panqueque. Pero vos me venís a hablar de que yo soy un hijo de... No, 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 no insultes. Mirá, ¿qué te importa vos? ¿Desde cuándo te importa eso? ¿Desde cuándo me importa? ¿Desde cuándo te importa? Yo, el amor de mi vida, me está jodiendo. No puedes ser tan hijo de puta. ¿Desde cuándo te importa? No puedes hablar de moral, de lo que está bien, de lo que está mal. No, 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 no. Vos que tenés menos criterio para la cosa. Contale lo que quisiste hacer. ¿Qué querías? Decíselo bien. Está buena la... Pará, estamos analizando algo que nadie vio, que no pasó y que quizás se malinterpretó. Claro. Nos sorprendimos en el cuarto. Él sale del cuarto. Está ahí para que hables. Decirle lo que querés decirle. ¿Vos llamaste a toda esta producción? ¿Un quilombo para decir casamiento o para decirle yo soy un garca en vivo? Claro. No, yo... ¿Qué querés? Quería casarme con vos, pero con este... Pará, pará, pará. Escuchá. Pará. ¿Cómo, Gladys? ¿Cómo? Muchísimo, por culpa de ella. ¿Qué pretendía ahora? ¿Eh? ¿Qué pretendía? ¿Qué pretendía? Que seis meses se olvidara. Pero dejá que tu hijo responda, Gladys. Pará, dejá que tu hijo responda. No, no, no. ¿Por qué se mete? Sí, sí, sí. Sí, me meto. Porque es mi hijo. Lo vi sufrir. Te está diciendo tu novia que se quiere casar con vos. ¿Con quién está en la habitación? Yo necesito saber con vos. ¿Casamiento, querías? No, no, no. Lo único que te querías casar era para sacarte la culpa. ¿Vos con quién estabas? ¿Desde cuándo te importa? Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Una pregunta que Gladys, un segundo. Qué programa difícil. Nicolás, perdón. Pará. No, así. Pero si siguen escuchando ruidos en la habitación. Pará. ¿Quién está en la habitación? 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 No podemos... Román. ¿No? ¿Estás con alguien? No pienso decir nada. Pará, 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 pará. ¿Ojalá que sea así? Pará, pará. No, no, no. No pienso hacer comentarios. ¿Podemos pasar a la habitación o no se puede? ¿No hay nadie? Irene, tu novia. ¿No hay autorización? ¿Cómo, cómo? Sí se puede. No, 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 no. No, no, por supuesto no. Pará, un segundo. Hay que pasar a una habitación. Decer la televisión. Roló, Roló, pará, pará. No, 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 no. Ayúdenme. ¿Quién estás? Nicolás, Nicolás. A ver, ayúdenme. Román, ¿con quién estás? Un segundo. Pará, pará. No seas detallista. Miren, es un programa sumamente difícil sabiendo que arranca con algo hermoso. Terminar sospechando algo que ni siquiera vio ni es. Algunos dirán, sí, está con alguien o no. Ojalá que sí. Estamos en la casa de él, ¿se entiende? Ojalá que sí. Es como que a mi habitación no veré. No quiero mostrar a mi habitación. Vamos, es tu casa. Está con la lina. Pero Román, bajamos el volumen. Vamos a bajar el volumen. Bajamos el volumen. Pero bajamos el volumen para estar. No vas a pasar. Rolo, pará. Rolo, pará. No vas a pasar la habitación. Román. Pero solamente... Sí, Nicolás. Sí, Nicolás. Cálmense. Tranquilo, tranquilo. Eso solamente es para estar más cómoda. ¿Qué pedido? Te la corto. Por favor. A ver, chicas, por favor. Román, Rolo, Rolo, espera. Román, ¿quién es? Vamos a decir una cosa, Román. Quiero saber quién es. Una cosa, Irene. Román. ¿Tu mujer? ¿Qué pedido chica? Hay una chica atrás, chicos. Acaba de pasar una chica atrás. Acaba de pasar una mujer. ¿Alguien vive esa mujer? Sí, yo vi, yo vi. Acaba de pasar. Vamos, vamos. Ese es cariño. Irene, para, para. Para, para. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bajamos. Hay una chica atrás. Acá. ¿Quién es? Creo que es un accionamiento en vivo, chicos, esto. Román, no puedes ver qué es con una mina en mi casa. ¿Pueden entrar a la habitación? Mirálo, Cristian, ¿cómo buchones? Está ahí. Acá hay una persona, Nicolás. Me tome una persona. ¿Qué te metiste, Román? Hola. ¿Cómo, Rolo? No. Ahí está. Bueno, bueno, chau, chau. Hola. Hasta mañana, si Dios quiere, que déjame. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Román. Tranquilo, tranquilo. Bátela. Tranquilo, por favor, señor. No podemos estar tranquila. Bátela. 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 Cuéntanos un segundo, Román. ¿Quién es? Me está haciendo bien. Vamos a estar más tranquilos. ¿Quién es, Rolo? Bátela. Bueno, pero es importante. Está con alguien, no está basado. Bátela. Bátela a los dos. Los voy a matar a los dos. Dame un segundito. Camila, ¿qué haces ahí? Es una hija de puta. Dame un segundito. ¿Quién es Camila, chicos? ¿Quién es Camila? Acá, vení. ¿Quién es Camila? Es mi hermana. ¿Cómo? ¡No! ¡Me está cargando! ¡No, no, no, no! ¡Camila! ¡No! Estamos acá todos. ¡No! ¡Sos mi única hermana! ¡Sos toda mi vida! ¡Tu otra hija! ¿Cómo se llama? ¡Tu otra hija! ¡No! ¡Se te quiere por la habitación! ¡Un segundito! ¡Un segundito! ¡Un segundito! Ahora, Cristian, por favor, Román. No, por favor. Román, por favor. Por favor. Por favor, con el cámara. Por favor. A ver, a ver. Vamos a relajarnos un segundo. Vamos a relajarnos un segundo. ¡Rolo! Ordena. Vamos a relajar un segundo, Román. Así silencio. Sí, Nicolás. Dejalo, dejalo, dejalo. Un segundito, por favor. Vamos a hacer una cosa calma. Por favor. Pásame con Román. Pásame con Román. Vamos a relajarnos un ratito. Pásame con Román un segundo. Mira, Román. Te pongo de vuelta el contacto con Nicolás. Chicas, por favor, les pido un poco de silencio. Vamos a relajarnos un ratito. Se la corta, Román. Se lo merece. Te está escuchando, Nicolás. Román, escuchame una cosa. Escuchame. No fuimos a buscar esto nosotros, ¿eh? No teníamos idea. No fuimos a buscar esto. Fuimos a darte una linda sorpresa, que era que tu novia te quería proponer casamiento. De verdad estaba acá, súper ilusionada, entusiasmada, con una sonrisa oreja a oreja. Vino feliz. Vino feliz y casamiento. Entendimos que quizá había un problema menor, que era solucionable lo de tu mamá. Pero jamás esperamos... Tranquilo, loco, no respires así tampoco. Porro, ¿qué? No esperábamos que estés con una chica en el momento donde supuestamente tu mujer entiende que vos estás fuera del laburo. Lo único que les voy a decir es, chicos, qué manera fea de lastimarse y decirse hasta Dios. Hasta luego, hasta chau, hasta siempre, hasta lo que sea. Te voy a decir algo, Román. ¿Me podés confirmar si la persona con la que estás es la hermana de tu novia? O sea, ¿tu cuñada es Camila es la persona con la que estás? No es Camila. Sí, sí, es Camila. Está Irene diciendo que es Camila. No, no estoy con nadie. No estoy con nadie. No estoy con nadie. No estoy con nadie. Ah, es un fantasma. Otra lacra de ser humano. Es peor que Carp. Es igual que vos. No, pero no estoy con nada. Es un fantasma. Igual que vos. Román, hagamos una cosa. Mirá, quedate ahí donde estás y le voy a pedir a Rolo con la autorización de Irene que se mueva y que la busque y que hablemos con esta chica. Porque si hay que blanquear algo, lo blanqueamos. Que no se haga el idiota, ¿eh? No salió como el traste, chicos. No, no, no. Para mí estuvo bueno. Producción. Mi hijo tiene todo el derecho de estar con quien quiera. No, no, no. Quien quiera. De ninguna manera. Vamos a buscarla en vivo. Mi hijo estuvo estando fuera de una suegra. Mi hijo se ganó ese derecho. Vamos a buscarla en vivo a Camila. A ver si está ahí. No, no importa si es Camila la que sea. ¿No te importa que sea la hermana de ella? No, tiene todo el derecho. Es Camila. Es Camila. No, tiene todo el derecho. No, 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 no. No insultes, Irene, por favor. No, no soy hija de puta. Vos descubriaste a Romano. O sea, Romano estaba muy mal. Nena, yo me hice cargo de tu papel. Pero Camila son coincidentes. ¿Yo me hice cargo? Perdón, ¿qué se pasa en papel? ¿Así vos sos la novia? ¿Juegan a eso ustedes? ¿Yo soy la novia? ¿Vos sos mi novia? No, pero, o sea... Mirá, ella nunca dijo la verdad realmente. O sea... O sea, ¿qué? La verdad es que... Un día nos juntamos y bueno, pasó. O sea, yo no busqué. Mi hijo necesitaba a tu niño. ¿Sabes que sí? Mi hijo necesitaba a tu niño. Dale, dale. Necesitaba comprensión. Bueno, pero eso es por vos. Mi hijo necesitaba comprensión. Y está bien donde lo buscó. Está muy bien. No, está bien. Camila, vos estás saliendo, tenés un romance con el novio de tu hermana. ¿Estaban acostados con el novio de tu hermana? No, no es un romance. ¿Una calentura? No, no, estábamos acostados. Es una hija putez. No, hasta luego, no está. Perdón, los vimos en la cama, se estaban revolcando. Llegamos justo cuando estaban, menos mal que estaban... ¿Qué haces vos en mi casa? En mi cama, con una tuada puesta. O sea... ¡Ay, sí! ¡Pobrecita! Ni cerca vivís. Bueno, vos nunca te hiciste cargo de nada. O sea, primero que te mandaste una re cagada y no te hacés cargo. Nunca dijiste la verdad. O sea, yo estoy haciendo... Un mes de parada estuve. Tuve una crisis. Me perdonó. No entendés lo que... Vos no podés tolerar. Tuviste una crisis. Te da la cara para decirme que tuviste una crisis con lo que hiciste. En tu vida me envidiaste. Todo el tiempo me envidiás. Me envidiás mi laburo. ¿No tuviste...? Me envidiás mi trabajo. ¿Qué crisis? ¿Qué te puedo llegar a envidiar a vos? A ver, decime. Decime si no tenés nada. Ni siquiera novio tenés porque no te quiere. Román me ama a mí. Ni siquiera te quiere tu novio y me decís que te voy a envidiar lo que tenés. Encima en tu cama, Irene. No, no te amo. No, no te amo. Si no lo estarías diciendo esto. En tu cama, tu hermana con tu novio. ¿Sabés lo que es eso? Mi casa. Esos vitró. Te encantan. Me envidiabas. Hoy vas a dormir con el perfume de tu hermana. ¿Sabés lo que es eso? Bueno, no es para meter, pero es para ir. ¿Usaste mi perfume? ¿Usaste mi perfume? Nico. No, no, no. Digo, vos te vas a acostar y va a estar el perfume de tu hermana que se revolcó con tu novio. ¡Basta! Camila, ¿por qué decís que ella no dijo la verdad? A ver, pero espera. Mirá. ¿Por qué no veis un quilombo esto? ¿Por qué no se vienen para acá, chicos? Bueno, que en vivo. Quilombo, que ya está. Se vengan para acá. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Que vengan. Vamos a estar esperando. Camila, vos vendrías acá al piso. Estamos en vivo. Bien, ahora vamos a saber. Dale. Venite. ¿Qué tenés cositas? Dale, yo voy. Un segundo. Ahora vamos a saber, la verdad. ¿Tenés cositas para decir de tu hermana? Sí. ¿Tenés cosas para decir sobre tu hermana? Sí, las voy a decir en el canal. Son muy caraduras. Bien. Sí, sí tengo muchas para decir. Bien. ¿Qué caraduras sos? Cosas que nunca dijo. Cosas que no sabe ni Román, no sabe nadie. No. No. Solo dijo que sí. No. No una madre. Que venga. No entiendo cómo saliste. ¿Cuántos códigos, eh? Tan mala gente, eh. Esto es peor que la batalla de Navarra. Sabés que estás muerta con lo que estoy diciendo, ¿no? Sabés que morís. Bueno, hagamos una cosa, Camila. Ven, dale. Da la cara. Está en vos. Está con Cristian. Yo sé con quién le metiste los cuernos. ¡Bueno! Pará un poquito. Pará un poquito. Lo amenazó. Artillería pesada, eh. Están tirando con tanquetas, con ese misil que se perdió esa cuerno acá hace poco. Lo encontraron y se están tirando con ese. Le da la cara para decir de que yo le envidio. A mí me da la cara para decir la verdad. Bueno, bueno, bueno. Bien. Entonces, si querés decir la verdad, me encantaría que estés acá, Camila, que vengas acá. Que venga Román, Rolos, si podemos. Está la mamacada. Decir, no va a pasar nada. Pero sepárense ya de una buena vez sabiéndolo todo. Y aclaremos todo este quilombo. Nos salió como el traste. Estamos en vivo. Fuimos con la mejor intención. Vimos disculpas. No sabíamos que eras la amante del novio de tu hermano. O sea, el novio está con la cuñada o la cuñada está con el novio. Tremendo. Hagamos una cosa. Vengan para acá. Estamos en vivo. Levantame el móvil. Rápido, Rolos. Muévanse. Pero como vos sabés hacerlo, Rolos. Perfecto, Nicolás. Corre. Nos ponemos en campaña. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Para el canal.